Gracias, señor presidente. Señora ministra, enhorabuena. Le deseo éxito en el desarrollo de sus funciones y le doy la bienvenida a esta cámara. Y para que pueda empezar con buen pie, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué compromisos presupuestarios tiene previsto asumir el Gobierno en la lucha contra la violencia de género? Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, senadora Berja. Señora ministra. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, presidente. Señoría, nosotros estamos comprometidos con la lucha contra la violencia del género. Este Gobierno tiene la voluntad de mantener el esfuerzo de los últimos años. Pero pienso sinceramente que la pregunta les tendría que hacer yo a ustedes. ¿Están ustedes, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, comprometidos con los presupuestos para continuar con la lucha contra la violencia del género? Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Berja. SEÑORA PRESIDENTA. Señora ministra, creo que ha confundido usted los papeles. Pero bueno, como a mí lo que sí me interesa es la lucha contra la violencia de género, voy a seguir mi intervención en esa línea. Usted no lo ha dicho, pero ya se lo digo yo. El acuerdo de la semana pasada, señora ministra, en el Pleno del Congreso, fue una muy buena noticia para la sociedad española, pero sobre todo para nosotras, para las mujeres, porque somos nosotras las que ansiamos una vida libre de violencia. Pero tenemos que ir más allá, señora ministra, más allá de una simple foto de un titular en su primer día como ministra. Y yo quiero escucharle aquí dos compromisos. El primero, una fecha, la fecha de la creación de la subcomisión que debe articular el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y dos, y más importante, el compromiso presupuestario. Señora ministra, tiene usted la oportunidad de empezar con buen pie. La violencia de género debe entenderse como un asunto de Estado y tiene que estar en la primera página de la agenda política de su Gobierno con dotación económica y acompañado ineludiblemente de un presupuesto justo en la lucha contra la violencia de género. Y no se lo digo yo, señora ministra, lo dice, por ejemplo, ONU Mujeres. La buena voluntad, señora ministra, las buenas intenciones, las buenas palabras se las lleva el viento. Y si no están acompañadas de hechos, no son nada. Y los hechos en política siempre son unos presupuestos. Señora ministra, y le insisto, ¿será usted capaz de devolver la financiación a la lucha contra la violencia de género a niveles al menos de 2011? O, dicho de otra manera o preguntado de otra manera, ¿va a revertir este Gobierno el recorte del 17% en violencia de género en los presupuestos de 2007? Sí o no, señora ministra, es muy simple, ¿sí o no? No queremos medias tintas, señora ministra, no queremos titubeo en este asunto, no queremos que nos digan que sí a un pacto de Estado y que todavía no sepan cuál va a ser su compromiso económico en los presupuestos de 2017. No queremos eso en una materia como la violencia de género. Señora ministra, han descuidado un asunto muy importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la promoción de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres. Y sí, esta cuestión es fundamental. Es fundamental porque para conseguir, para caminar hacia una sociedad libre de violencia necesitamos construir una sociedad igualitaria cuya ciudadanía no discrimine a sus mujeres y a las mujeres por el hecho de serlo. Sus medidas de austeridad, señora ministra, tienen efectos negativos sobre la vida de las mujeres. La paridad, señora ministra, la igualdad salarial, los permisos de paternidad y maternidad igualitarios. Todo ello contribuye directamente a garantizar la libertad de las mujeres, pero también, señora ministra, a proteger sus vidas. Vaya terminando, señoría. Muchas gracias, senadora Verja. Señora ministra. Sí, gracias, presidente. Señoría, no me he confundido de papeles. El portavoz Antonio Hernando, en el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de noviembre del 2016, ya dijo del futuro Presupuestos Generales que no, sin verlos, sin saber qué partida hay de violencia de género. Y ustedes ya han dicho no. No es no. Esta es la respuesta que ustedes hacen a la violencia de género en nuestro país. Por lo tanto, no me venga a preguntar lo que vamos a hacer en materia presupuestaria si de partida ustedes ya están en contra de lo que hoy voy a contarles aquí. Les voy a decir una cosa bien clara. Este Gobierno ha trabajado incesantemente y lo va a seguir haciendo en la prevención, en el apoyo y en la protección de las mujeres que sufren acoso, malos tratos, hasta acabar definitivamente con esta lacra. El Partido Popular también está en la violencia del género. Y ustedes me están hablando de ajustes, de recortes. Pues les voy a decir una cosa que es falso. En los tres últimos años hemos venido aumentando el presupuesto contra la violencia del género, en torno al 6% y al 7% anual. Ustedes dicen que para ustedes es una prioridad política y económica la violencia del género. Pues demuéstrenlo. Porque no es cierto. Porque ustedes, si tanta prioridad tienen política y económica, empiecen mirando los futuros presupuestos finales del Estado del Gobierno del Partido Popular. Porque solo podremos combatir la lucha contra la violencia del género si dialogamos, si estamos de acuerdo, si ustedes miran estos presupuestos y no están en el no. Porque solo están en el no. Pero usted me ha preguntado cuál es la voluntad o las intenciones de esta ministra. Le tengo que decir que al igual que se produjo un incremento presupuestario el año pasado del 6,2 y el año anterior del 6,8, le contesto que este Gobierno tiene la voluntad de mantener este esfuerzo presupuestario en este futuro. Por tanto, señora Verja, tanto en esta materia como en las otras sociales, mi objetivo y el de este Gobierno es hacerlo desde el diálogo, desde el consenso y el acuerdo. Y también, por tanto, en materia presupuestaria. Y ahí les espero. Miles de mujeres nos están observando, nos están mirando, nos están escuchando, desde un silencio muy doloroso, desde sus trabajos, desde sus casas, pidiéndonos que nos pongamos de acuerdo. Y por eso, la semana pasada, encendimos una luz en medio de esa oscuridad que viven esas mujeres, con ese pacto de Estado. Y el compromiso del Congreso de los Diputados es que antes del 31 de diciembre se inicie la comisión de violencia del género. Por tanto, Grupo Socialista, les espero en el acuerdo, en el diálogo para la violencia del género en los presupuestos generales del Estado. Gracias. 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 Gracias.